Con Pitruenos seguimos nuestra aventura por VGC y compañeros hoy os traigo un equipo brutal, equipo de Reign, el otro día jugamos con el de San, hoy toca equipo de Reign para compensar un poquito y jugamos con Palafin y con Dreadnought, o sea un equipo super loco con el Dragon Scarf, Among Us, una cosa super loca, así que vamos a ver que tal se nos da compañeros Ok, tenemos contrincante que se llama... muy bien, J$, perfecto, gran nombre hermano, y nos trae un equipo de... no, equipo de nieve, no de granizo ya, es de nieve Ostras, pues esto es una movida, esto es una movida muy seria, vale, cuidado eh, cuidado porque se nos puede complicar, se nos puede complicar Yo voy a salir con Idrigon Scarf, porque veo ahí un Final Gambit que no me gusta un pelote, así que vamos a ir un poco por ahí Y... supongo que podemos también sacar a Pelipper El Agomasnub ese me da un poco de cosa, no sé si desconfiar de nuestro clima Vamos a ir con este pack, con Palafin y con Idrigon, vale Beli, creo que es una buena idea Y vamos a guardar en back, Pelipper y supongo que Dreadnought Dreadnought lo hace muy bien contra su hielo, vale Me voy a guardar la estrategia tocha un poco en la back, vale, y a ver que tal se da, let's go Nos puede poner el Aurora Bale y cosas así, pero bueno, como tenemos la lluvia en back, podemos jugar con eso, vale Vamos allá J-Dollar que no tiene imagencita, nos va a sacar Abo, más Nucetitan, vale, va full con la nieve, esto es muy bueno chicos Esto es muy muy bueno Por dos razones, me permite meter a Pelipper Sin ningún tipo de problema En donde Palafin Y aquí Quiero ver que Tera es Tera 0, wow, Tera 0 es muy bueno con la lluvia Es que es muy bueno con la lluvia chicos Y contra el hielo es muy bueno Foco resplandor A Abo más Nou Que creo que es el que más me preocupa Madre mía, que temón chicos Vamos a ir a por Cetitan Vamos a ir a por Cetitan Palafin, date media vuelta compañero A lo mejor el Aumás no intenta ponerle a un Raveil o algo O tirar una ventisca o alguna cosa así Y con lluvia puedes fallar Y además ya no eres tan... Tan chulo, eh Vale, Tera cristaliza A Cetitan ¿Puede ser? Ah, no soy yo Empezamos estupendamente el combate Increíble, lo mío no tiene ningún sentido Ahí está Mi y Dragon Tera tipo A 0 chicos Con foco resplandor por Stab Que va a hacer mucho daño chicos Oh yeah, que si hace daño Y dropeamos defensa especial Por si acaso queríais más Chuzos, mira Mira, 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 mira Coño, lo que me ha quitado, ¿so es crítico? Veloura, lo siento hermano Ya nos vemos otro día Qué barbaridad Aquí podemos tirar Bastaguardia por si... Nah, viento afín Viento afín Foco resplandor A... A Bomasnow El Cetitan va a proteger o lo va a cambiar, yo creo O Tera Cristalizar incluso Pero el Bomasnow está para cambiar, de hecho Veremos, veremos, veremos qué hace Veremos qué hace Ahí está, quita a Bomasnow Igual podría haber ido a por Cetitan, la verdad Pero me huele el Protek Y Dragon Ok Pues no ha protegido, eh No ha protegido Bueno, bueno, bueno Lo que quita mi Dragon Specs, chavales Viento afín Ahí está, ahora somos más rápidos Y el Cetitan Fuerza Bruta Ups 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 Vale, por lo menos el Cetitan ya no nos preocupa mucho Y tenemos Vendaval Tenemos un montón de cositas aquí interesantes ¿Vale? Aunque sí que me interesaba haber guardado a... A Dragon, la verdad Pero bueno, no estamos mal No estamos mal Tenemos a nuestro amigo Drendau Que es súper rápido con avalancha Tenemos a Palafin Con puño hielo Ostras, Palafin es muy bueno aquí, eh Palafin es increíble aquí El Palafin este Lo bueno que tiene es que tiene ataques prioritarios Tiene de todo, tío Vamos a ir con Vendaval Que aquí podemos hacer un spam increíble Ah, cuidado Que nos puede poner la nieve otra vez, eh Nos puede poner la nieve Pero tengo el viento afín No sé si le interesa realmente Voy a ir con puño hielo igualmente Por si lo quiere cambiar No me importa que lo cambie Ah, vale, puño hielo Hasta luego Perfecto He explicado Y el Vendaval si lo confunde ya Si lo confunde ya, hermanos Es cremita La verdad es que Poder jugar con un equipo de Rain O de nieve Cuerpo pesado Bueno, está, nada, está fuertísima Está fuertísima, chicos Ya está, no pasa nada Este de Titan nos da exactamente igual Porque está a menos uno de ataque Y a menos uno de defensa Defensa especial también O sea, este de Titan Nos da exactamente igual Vale, Nevada Me parece bien Vendaval súper eficaz Y protegemos aquí ¿Me interesa proteger o me interesa pegar a full? Me voy a guardar a Periper Por si fallamos el Vendaval Y protegemos Así luego vamos a meter a Periper en el otro slot Somos más rápidos con el Con el Dreadnow Y podemos reventar con Avalancha O sea, una avalancha De este bicho Madre de mi vida, chicos Lo que pega Ahí está Palafin protegiéndose Él puede pensar que es Scarf O algo así O Banded Chuzos En el pechito En el pechito Y como... No, no Uf, 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 uf Uf, uf Menos... La que casi liamos, chaval La que casi liamos, chicos Vamos a cambiar aquí a Periper Perfecto Si él es listo Debería cambiar A la Bombasnu Para luego meter el granizo otra vez Aunque no sé si le importa La verdad En esta situación Podría haber protegido, yo creo En vez de tirar No, no falles, no falles No falles con la Bombasnu Te va a matar Qué barbaridad esto Qué barbaridad Vaya energibola Que te vas a zampar, bro Dreadnow Y explota, eh Pues cuidado, eh Ah, pues no Ha ido a por Peliper Ha ido a por Peliper ¿Cómo? Porque ha predicho un Protect Puede ser Bueno, pues no es mala La verdad Anihilate Ok ¿Será Scarf? Lo descubriremos En próximos En próximos momentos Voy a tirar Hmm Ya no puede meter el Vale, a ver Pensemos 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 A ver Drenda o Hydro Ariete Es un Es un leñazo, eh Avalancha también es muy buena Voy a hacer Avalancha Viento afín Yo creo ¿Me interesa el viento afín? No, no me interesa el viento afín Para nada No me interesa Vamos a por Abomasno Vamos Fula No me lo puedo creer Que falles otra vez Vale, contra Anihilip Por lo menos contra Anihilip Tío Bien Bien Me hubiera interesado Que golpease a los dos Para intentar Eh Que flincheara el Puño Furia Tal Pero bueno, es lo que hay Puño Furia Vale, perfecto Y Energibola Poca broma esto, eh Podemos perder ahora mismo Lo bueno es que el Puño Furia De ese Anihilip No va a pegar mucho Eso es lo bueno Ok Entra Palafin Vale, necesitamos que Palafin Primero Reviente a Anihilip De un golpe Cosa que no creo que ocurra Sinceramente Tengo envidia Cuático y tal Que es mejor aquí Contra el Lavo Masno Le puedo pegar un Puño Hielo Sin más, ¿no? No protejas Aún Masno Vale, Aún Masno No protege Aún Masno fuera A ver cuánto me quita El Anihilip Esa es la pregunta Puño Furia Está atrapado en Puño Furia Chicos Yo creo, eh No me quita nada Pero tengo Uff Es que en Vita Acuático Es muy fuerte El golpe Y me podría acabar Matando, chicos Pero Puño Jet Es que no es nada ¿Sabes? Aquí está el combate, chicos Aquí está el combate Si le hago En Vita Acuático Y me quito mucha vida Puede que luego Con el Rage Fist Me mate Con el Puño Furia Creo que es Puño Jet Creo que es Puño Jet Primero Y luego en Vita Acuático No sé cuánto queda Lluvia Pero bueno Tenemos la Roca ¿Cómo? Teracristaliza ¿A qué tipo? Agua Teratipo Agua ¿Qué dices? ¿Qué dices? No lo mato de otro, tío He perdido He perdido, tío He perdido por eso ¡Qué barbaridad! No me queda otra Que hacer otro Puño Jet Él no me mata Y luego rezar Por matarle En Vita Acuático Crítico, claro Encima Puño Furia Nah, ya está Ahí sí que me mata Ahí sí que me mata GG, tío Muy buen combate Muy buen combate Ese Teratipo Le ha dado el combate Sinceramente Y el no haber Focuseado al Zetitan Muy buen combate, chicos Muy, muy buen combate Es lo que hay A veces se pierde A veces se gana, compañeros Estamos en Rango 7 Y la gente Tampoco es tan mala, ¿vale? Tampoco es tan mala Como veis Le ha ido muy bien Ese Teratipo, tío ¿Por qué Teratipo Agua en Anihilip? ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Ok Tenemos rival Nuestro amigo Grugal Rango 7 también Ok, Grugal ¿Qué me llevas? Ojo Taurus de Paldea Tipo Agua Cuidado Pues A ver Aquí Goldengo Es interesante Aquí Goldengo Es bastante interesante Y Dragon Scarf También me gusta Vamos a ir con el combo Supongo básico Y con estos dos en back No No me gusta, tío Salir con Me gusta salir así Esto sí me gusta Me gusta más Y dejar la lluvia en back Y Goldengo Yo creo que así vamos bien Dreadnought aquí Él no va a sacar a Volcaron Ante un equipo de Reign Entonces Dreadnought Aunque tiene buenos ataques y tal Creo que no es interesante Tera Explosión Tera Planta No es interesante Contra su equipo Me la juego a ir sin Dreadnought Pero bueno Tenemos bastante potencial ofensivo Hay que confiar en lo nuestro, chicos Es lo que hay ¡Vámonos! Ahí está ¡Uh! Tiene un Abomasno No, no Un Snowbird de tarjeta Y ahí está Empezamos Murkro Goldengo Me sirve el lead Me sirve muchísimo el lead O sea, el lead me parece increíble Por nuestra parte Por nuestra parte es increíble Aquí podemos cambiar a Periper Perfectamente Y aquí puedo hacer pulso sombrío Aunque te... A ver Tierra viva Tierra viva Por si te la cristaliza tipo... Tipo acero, ¿vale? Por si te la cristaliza tipo acero Que es lo normal Yo no voy a te la cristalizar aquí Porque no... Aunque me pegue el ataque de acero Me da igual ¡Ojo! Tauros Tauros agua Vale, no importa Estamos bien Intimidación Amuleto puro Lo conteamos bien Que me intimide Alédrico Me da igual ¿Y qué va a hacer el Murkrow? Tailwind, supongo Metemos a Periper Estamos bien ahora Muy bien Periper puede meter el Tailwind Podemos cambiar aquí Estamos muy bien Y le amenazamos el Hyuriken también Y le golpeamos Con Tierra viva O sea Menudo leñazo Que se acaba de llevar Las cosas como son Él es más rápido Obviamente, ¿vale? Y yo puedo meter aquí A Goldengo Pero vamos Pero vamos Tenía que haber tirado el Tailwind A ver qué hace él O sea, yo creo que viene con lucha O protect O viene con lucha o protect Si viene con lucha Se va a zampar Cositas Mofa Por ahí no hemos tirado el Tailwind Por ahí no hemos tirado el Tailwind A Bocajarro Te lo dedico, crack Hasta luego, Tauros, bro Mira que había lluvia Y te venía bien Nos vemos en otra vida, compañero Vale, ahora lo malo Es que no tenemos Tailwind Y Goldengo Puede hacer Lo que puede hacer Así que bueno A ver con qué nos sale ahora Compañero Compadre ¿Qué me llevas? No te me duermas Por favor Goldengo Bien Aquí caben varias opciones Teracristalizar nosotros Que no es nada mala Y también tenemos Vendaval Tal y cual Y Pascual Cambiar a Hydreigon Un poco de Chill Guardarnos la lluvia para después Para Palafin No No voy a cambiar de Dragon Vendaval a Murkrow Vamos a ir dañando Y aquí Podemos Teracristalizar Y tirar rayo Lo malo es que nos quitamos El Tera de otro Pokémon Claro Vamos a quitarnos a Murkrow Vamos a quitarnos a Murkrow Él si hace el de Acero No me va a hacer mucho Y si hace el de El de Fantasma Bueno Pues GG El de Fantasma No me va a quitar mucho tampoco Fuego sucio Tanqueamos bien Bola Sombra Deberíamos tanquear también Podría haber tirado Bola Sombra Pero Hombre Es Spex también Es también Spex Buah Que leche Y Confuso Perfecto Vale Lo bueno de esto Es que ahora Hydreigon Entra muy a gusto Al campo Pero muy muy a gusto Sabiendo que está Tirando Bola Sombra Peliper lo malo Es que sigue mofado ¿No? Hydreigon ¡Ah! ¿Cuántos turnos quedan De Tailwind? Uno de mofa ¿No hay Tailwind? Ah, ellos Uno de Viendo a Fin Ok Goldengo Lo puedo dejar caer aquí ¿Vendaval gratis? Sí Sí, sí Vendaval O sea, ya está Vendaval Rayo Al gol Vengo Me sirve Él puede tirar Snarl y tal ¿Te la cristaliza? Dime que sí Que te la cristalizas Por favor No Vale Peliper Golpe crítico Gracias Hax Como siempre Ayudando La verdad Y por la sombra Que me fulmina Por favor Confunde a Lydreigon Sería increíble Peliper Si le confundes Me haces un favorazo Tío Si le confundes Me haces un favorazo No Crítico y flinch De verdad Esta serie No me quiere Tío A ver Y Dreyigon Yo creo Que si le tiro Un Dracometeor A su Dreyigon Ganamos Se acabó el Viendo a Fin ¿Verdad? Lo voy a comprobar Por si acaso No vaya a ser que Yo creo que está todo perfecto Vendaval Bueno Puedo hacer incluso Bastaguardia Por si acaso Si tiras el de acero En plan Full loco Y creo que es Cometa Draco Aquí Y yo creo que con esto Ganamos chicos Por favor Dime que sí Como sea el suyo También Scarf O alguna mirada así Vale Tera cristaliza Como Ay que no sale Dreyigon Tío Que sea el Goldengo Vale Gracias Es lo que esperaba Esperaba que fuera el Goldengo Que es el más lento Teratipo Volador Perfecto Así con el agua No me estás confiando Llega a ser Teratipo Planta O Teratipo Agua otra vez Y me tilteo Basta Guardia Estamos bien Y Dracometeor Es Scarfell también Pero en Pulso Hombrío Atascado Lo siento bro Para tu casa Vale Todos contra Goldengo Si pierdo este combate Me borro el canal A ver Bola Sombra Vale bien Hay una parte mala aquí Y es que Y Dracon se ha quedado Con el ataque especial Bajado Pero yo creo que esto No lo podemos perder O sea tengo Puño Hielo Con Palafin Y Palafin es Jesús Jesús Es Jesús Es Puño Hielo Pum Bueno espérate Es mejor Puño Hielo O es mejor Envite Acuático Porque estamos en lluvia Porque Envite Acuático Es 120 más Está por 2 de la lluvia Y Puño Hielo 75 por 2 Sin más Es Envite Acuático Envite Acuático Y Cometa Draco No puedo hacer otra cosa Ahí está el Cometa No le va a quitar muchísimo Pero bastante Y el Envite Acuático Debería terminar Por favor Ese Scarf Ahora también No entiendo nada No entiendo No entiendo No he entendido nada Chicos ¿Cómo puede ser Goldengo Más rápido que Palafin? ¿De verdad? Algo se me ha escapado Supongo No sé Estoy borracho GG GG Se acabó Pues aquí tenéis El equipo chicos Tenéis el ID Para cargarlo En vuestra Switch Y si ya no está disponible Cuando estás viendo este vídeo Te dejaré también El PokePaste En la descripción ¿Vale? Para que puedas Simplemente copiarlo Y probarlo en Shoutdown O buildear todo el equipo Si te apetece ¿Vale? Y sin más compañeros Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao